Siempre hay algo sucediendo en el Grand Marketplace y ahora desde diciembre 12 hasta el 24 estará Santa Claus. Si Santa Claus traiga a sus niños a ver a Santa Claus en el Grand Marketplace, el lugar perfecto para sus compras de Navidad. Economicen ropa, zapatos, perfumería, juguetes, tiendas de juegos de video, Beauty and Nail Salon, la más deliciosa comida hispana y el mercado Amish. Ahora con nuevo horario de Navidad, el Grand Marketplace.